La unidad de radio del Ministerio de Cultura presenta a Ema Averiana Estéreo Conversación en tiempo de bolero Y vos, continuamos con esta exposición histórica y musical sobre el bolero en su nacimiento El mismo que forjaron trovadores humildes, casi todos negros o mulatos de raza y artesanos de oficio Que combinaban su trabajo material con la música, la música popular Que entre otros géneros empieza entonces desde el siglo pasado a destacar el bolero Hemos visto a Pepe Sánchez, a quien se tiene por el organizador del género, el que sentó las pautas definitivas A Sindogaray, a Manuel Corona Y para el día de hoy vamos a considerar a Rosendo Ruiz Suárez y Alberto Villalón Integrantes de la segunda generación de trovadores o cantadores de trova Hacemos la incursión musical con la obra de Rosendo Ruiz Cuando Guillermo Portavales le interpretó hace mucho tiempo, grabaciones de los años 30 Un bolero guajira que se llama Flor de Amor El corazón me palpita, me rebosa de alegría Cuando recuerdo aquel día que por una linda flor yo le conquisté el amor a mi linda guajirita Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor Amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor Amor que nunca yo sé, amor que no serés capaz de oluré, amor que no volverá entonces en la época deינו Tengo una chiosa de guano a las márgenes de un río Allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentero Con la guajira más linda, la que en el mundo más quiero Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor Amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor Muy cerca tengo un pantano para crías de cochino Tengo un gallito muy fino y un taburete de cuero Y a la guajira más linda, la que en el mundo más quiero Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor Amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor Adriana Orejuela Martínez, investigadora de música y quien reside en La Habana, aunque es colombiana Está participando en esta serie de programas Y nos tiene sobre Rosendo Ruiz Suárez los siguientes datos Sí, Rosendo nació en Santiago de Cuba en 1885 Es compositor no solamente de boleros, sino que se destacó por incursionar en otros géneros Como la guajira, la famosa guajira junto a un cañaveral El pregón se va, el dulcero que tiene su versión salsera Y de mi cubita es el mango, entre otras composiciones Entonces de este otro padre del bolero, sigamos considerando su música Cuando aquí va a interpretar propiamente, esto no es un bolero, es un capricho Y después se vuelve son Pero tiene bastante semejanza y por lo menos el propósito, el mensaje romántico está presente Este es el primer disco que grabaron Y el único que hicieron con la marca Bruce Wick Según la sapiencia discográfica de Neno Sánchez Y el trío Habana, que estaba integrado por Betancur Hernández Y el mismo Rosendo Ruiz, interpreta enseguida Dame un beso amorcillo A mi novia Zambunguera, yo la he visto ayer Qué cadera más hermosa, qué linda mujer Por el prado plazo entera, yo la vi pasar Quedé casi estaciado cuando yo la vi La mojera La mojera Pero de mis encantos, nunca olvidaré Viviré pensando en ella, aunque lejos esté No olvido un salizante cuando yo la vi Quedé casi estaciado y me dijo así Adiós mi amor, te quiero a ti Vime aquí, ma y rau Adiós mi amor, te quiero a ti Vime aquí, ma y rau Si mi novia me llega al rival Yo no sé lo que será de mí Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé lo que será de mí ¡Gracias! ¡Gracias! En Cuba, en cambio, tanto intérpretes como compositores se cultivan varios estilos dentro de la canción, dentro de los géneros bailadores, el son, la guaracha, la guajira, en fin, una cantidad de cosas. Hay más versatilidad, pienso yo, ¿no? Sí, tal vez en el feeling de pronto volvió a darse aquello de que había especialistas primordialmente del bolero, ¿y eso? Que compusieron también música bailable. Claro. Tenemos entonces a Rosendo Ruiz en una preciosa intervención, gracias a Neno Sánchez, como los discos anteriores que hemos pasado, nuestro coleccionista amigo de La Habana. Tenemos la voz de Rosendo Ruiz Suárez, a quien no se debe confundir con su mejor obra, que fue Rosendo Ruiz Quevedo, su hijo, quien también, posteriormente, sería un compositor muy importante de mambos, de chachachá, de guajiras, de boleros y de otros géneros. Y además, un teórico de la música cubana, que lo hemos colocado aquí cuando nos sirve de fundamento para las intervenciones sobre esta conversación en tiempo de bolero. Pues bien, esta canción la hice yo en una estancia que estuvo en Mayarillo Oriente. Como aquel lugar, como en fin, los campos, era tan solitario, no había ningún lugar donde yo pudiera, en fin, compartir en nada. Pues tenía un amigo frente donde vivía, dominicano. Y allí, pasaba los ratos con él. Pero un día, cuando fui a visitarlo, me dijo, amigo, le voy a dar una noticia bastante lamentable. Su amigo se va a Santo Domingo a pelear porque su partido lo reclama. Y, como recuerdo, le dejo esta carta, que es una morilla en alta mar, en el mar, para ver si inspirada en ella, usted lo hace verso y lo musicaliza. Y de ahí nació Mares y Arenas. ¡Gracias! 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 Sindogaray y Rosendo Ruiz son dos ejemplos del trovador viajero. Mucho más inquieto, naturalmente, Sindogaray, quien se dice que fue el que primero llevó el bolero incluso a otros países, como República Dominicana. Pero, Rosendo Ruiz también anduvo, se radicó primero en la ciudad de Cienfuegos y luego fue a la capital. Es muy familiar la figura del trovador, del cantador, que canta sones, boleros, que anda por la isla, con su tres o su guitarra debajo del brazo, que va mostrando su música. En este momento el ejemplo lo tenemos con el guayabero, el hombre de Holguín, aunque ya está muy mal de salud, pero eso fue lo que hizo toda su vida, manteniéndose, eso sí, a media caña con un ron muy dosificado, porque lo que le interesaba era brindar su arte. Ellos fueron, sobre todo, aunque había una cadena oriental de radio en Santiago de Cuba, a La Habana, porque allí estaban las posibilidades de grabar, de mostrarle a las orquestas y los cantantes sus números, y de impulsarse realmente, de darse a conocer y de hacer alguna, no fortuna, pero por lo menos sobrevivir en mejores condiciones, y ganar un prestigio muy cimentado entre los compositores, que eso se aprecia bastante en la isla. Sí, en ese momento también empiezan las primeras grabaciones, según Cristóbal Díaz Ayala, la Víctor trasladaba ciertos equipos y algunas matrices, y recogía las obras de estos trovadores, ¿no? Por eso era tan importante La Habana, ¿no? Como epicentro, y sigue siendo, ¿no? La ciudad que concentra todo el quehacer musical de la isla. Entonces, tenemos una obra para presentarles a la orquesta de Antonio María Romeo, de las principales de su tiempo, con un joven cantante, para aquellos momentos, que era Barbarito Díez, quien simultáneamente participaba en un trío de trovadores, que mencionaremos más adelante en esta serie, con Graciano Gómez. Y Sacobiedo también. Y Sacobiedo. Pero, la obra que vamos a presentar, Adriana, son las dos rosas. Rosina, Rosina y Virginia. Dos lindas rosas muy perfumadas, se disfrutaban su loganía. Y dos pastores que las cuidaban, enamorados de ellas vivían. El uno dice que sus pesares, Rosina solo quitar podría. Y el otro ciencia agravar sus males, si no sea piada de él, Virginia. Se columpían entre flores perfumadas, tiernecitas, mariposas, trinitarias. Y exhalando a sus perfumes embriagadores, caen por siempre, ya rendidos los pastores. Rendidos ya de amor, piedad, rendidos ya de amor, piedad, rendidos ya de amor, piedad. Y de amor, piedad, rendidos ya de amor, piedad, rendidos ya de amor, piedad, rendidos ya de amor. De amor, piedad, rendí dos días. De amor, piedad, rendí dos días. De amor, piedad, rendí dos días. De amor, piedad. De manera que estos trovadores se insertaron tanto en el mundo del son, que empezó a hacer boleros y bolerosones, que eso es lo que organiza Matamoros, y veremos en programas posteriores, pero también en otro formato, como el de la charanga, violines, flauta, piano, ritmo completo, donde también había importantísimas orquestas y muy buenos cantantes en aquellos tiempos. Los mitos de Alberto Aroche, Fernando Collazo, Paulina Álvarez, la emperatriz del danzonete, y Pablo Quevedo. ¿Otro mito? Otro mito, porque nunca grabó. Eso se le atribuye en muchas causas. La más convincente que he escuchado es la de que no podía grabar por prohibición de santería. De religiosas. Religiosas, inhibiciones religiosas, no sé. En todo caso, su entierro fue de los más grandes que haya visto La Habana, y era un hombre muy querido y muy apreciado. Alguien decía que la voz de él se parecía algo a la de Silvio Rodríguez, para darse una idea sobre este mito y esta época que estamos viviendo, donde les invitamos a escuchar otra obra de Rosendo Ruiz, en la interpretación de otro de los divos de la época, Barbarito Díez, con la orquesta de Antonio María Romeo. Cuba y sus misterios. Yo quisiera explicarle qué misterio se encierra en mi patria querida. Cuánto amo a esta tierra, nunca piensas, mi Cuba, que yo pueda olvidarte. Tuya es toda mi vida, mi consuelo es amarte. Si las aves ya cantan, y emprenden su duelo, si no hay flores marquinas, si ya dan sus perfumes, es que no tan penumbra, que despejan su cielo, que la vida soñadora, de su Cuba tan querida, quieren verla bendecida, bendecida. Si las aves ya cantan, y emprenden su duelo, si no hay flores marquinas, si ya dan sus perfumes, es que no tan penumbra, que despejan su cielo, que la vida soñadora, de su Cuba tan querida, quieren verla bendecida, bendecida. Unidad de Radio, Ministerio de Cultura. Rosendo Ruiz fallece casi centenario en La Habana en 1983, después de una larguísima carrera en la cual hasta diploma de honor se ganó en la exposición de Sevilla del año 1929, con varias composiciones, entre ellas de Micubites, el mango. Pero también, al final de su vida, fue homenajeado, cuando llegué a la revolución, fue presidente de la UNIAC, Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, honrado además por Nicolás Guillén, y recibió premios de reconocimiento a su obra por tiempos pretéritos, un poco antes de su muerte, acaecida, el primero de enero de 1983. Le quedan como herencia, pues, su hijo, del cual ya hablamos, y también es admirable la labor pedagógica que desarrolló, pues, sin conocimientos técnicos musicales muy fundamentados. Se ingenió, sobre la base de la propia experiencia, un sistema práctico de acompañamiento que él escribió y convirtió en método de enseñanza. La acogida, por su utilidad, ha sido tan notoria, que lleva 15 ediciones, las tres más recientes, durante el periodo de la Revolución Cubana. Finalizada esta semblanza, vamos a dar, por término, la evocación a Rosendo Ruiz, con una de sus obras más famosas por toda América Latina, como fue Confesión, que mucho tiempo se tuvo por mexicana, porque Guti Cárdenas la cantaba, y la cantó también el dúo García Asencio, pero en realidad, los tiempos han revelado que era Rosendo Ruiz el verdadero compositor. Versión que hacen Cabrisas Farach de Confesión. Recuerdo que juré de todo corazón, de todo corazón, pues bien me acuerdo yo, pues bien me acuerdo yo. Amarte hasta morir, divina confesión, que nunca olvidaré, que nunca olvidaré. También recordaré, también recordaré, el día en que te vi, latió mi corazón con esperanza y fe. que nunca olvidaré, que nunca olvidaré, que nunca olvidaré. Y entonces saludarás, lo que te quiero yo, lo que te quiero yo, lo que te quiero yo. Estamos emitiendo el programa conversación en tiempo de bolero. En la cabina de grabación, está a cargo de los controles técnicos Joaquín Cabra, en la asesoría histórico-musical Adriana Orejuela Martínez, y en la conducción del programa César Pagano. Todos nosotros les invitamos a que participe de alguna manera, con propuestas, críticas, o comentarios, y puede dirigirse para ello al apartado aéreo 22559 de Bogotá, Colombia, o directamente al teléfono 221-1895 de la misma ciudad. Abandonamos a Rosendo Ruiz Suárez, y vamos a considerar ahora otro gran trovador, un hombre que innovó también y aportó al bolero. Se trata de Alberto Villalón. Alberto Villalón es santiaguero, nació en esa ciudad en 1882. Pertenece a esta primera generación de trovadores que se crearon, que se estudiaron o fueron alumnos de Pepe Sánchez, el gran maestro. En 1900 llega a La Habana, y allí se dice que junto con Sindogaray, da a conocer el bolero en esa ciudad. Podemos decir también, que dentro de estos trovadores fue tal vez uno de los más acomodados, no tenía tantas premuras con el dinero, y esto le permitió, también tenía un nivel cultural, le permitió codearse en La Habana con los músicos del teatro lírico, como por ejemplo Jorge Ankerman, y los poetas también de Sánchez Galarraga, y demás, los famosos de su tiempo. Y a ellos les enseña este estilo del rayado oriental del bolero, y es Ankerman quien, a través del teatro lírico, da a conocer las composiciones de Villalón, entre otros compositores de trovador tradicional. La ilustración musical de este tiempo, con una obra de Alberto Villalón, un capricho que van a interpretar Juan de la Cruz, voz prima, Bienvenido León, la voz segunda, y Alberto Villalón mismo en la guitarra, pertenece a la colección de Neno Sánchez en La Habana. La obra musical se llama Mi Corazón Lacerado. La Habana de la Cruz 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 Para comer lo que quieras, será por siempre mi orgullo. Y chimuelas, que encierren mi corazón con tu orgullo. ¡Oh, que encierren mi corazón junto al tuyo! Ahora con él lo que quieras será por siempre mi orgullo ¡Oh, que encierren mi corazón junto al tuyo! ¡Oh, que encierren mi corazón junto al tuyo! En el caso de la voz segunda la hace Bienvenido León y estas tres personas que nombró César, que son Bienvenido de León, Juan de la Cruz y Alberto Villanón casualmente van a ser parte de la lómena inicial del septeto Ignacio Piñeiro, el septeto nacional de Piñeiro La permanencia de Villanón en el septeto nacional fue transitoria pues él tenía su destino asegurado como compositor y guitarrista de gran jerarquía muy respetado en su tiempo cumplido su contrato con la Víctor, con Juan de la Cruz y Bienvenido León deja varias placas grabadas solitarios, simplemente su guitarra y su voz Alberto Villanón hizo algo definitivo en La Habana compuso El Triunfo del Bolero estaba aproximadamente a unos 30, 35 años de haber salido a la luz pública el primer bolero de José Pepe Sánchez Tristeza y ya había avanzado bastante el género tanto que había llegado a México y México intentaba disputarle incluso el origen y la creación de esa bella criatura que es El Bolero por eso entonces forzado por las circunstancias es lo que he entendido que tuvo que hacer Alberto Villanón, pero lo explica mejor un hombre que los conoció personalmente que cantó con ellos y se trata de nuestro queridísimo amigo trovador ya fallecido Mario Rudy es Alberto Villanón quien se instala en 1900 en la ciudad de La Habana y enseguida hace contacto con los trovadores más famosos de aquella época y prende el bolero hasta hoy además ya siendo que había tenido un contacto muy personal con el gran maestro Pepe Sánchez hace una gira entre 1892 y 1895 por Puerto Rico y Santo Domingo y al ponerse en relación con dos compositores dominicanos Luis Morcelo y Modesto Vázquez prende ya el bolero en aquellos países es la razón por la cual hay un parecido tan exacto entre la trova de esos países y la trova cubana se refleja el estilo de la verdadera música tradicional nuestra permíteme Mario y te quiero preguntar el triunfo de bolero del bolero de Villalón en 1909 que que significaba y que era eso fue porque en México se hizo una propaganda ¿tú comprendes? en que se abrogaban la fraternidad de bolero y entonces es jugando Villalón además de hacer la obra que te estoy hablando que te voy a conseguir una partitura y su letra es cuando entonces él monta una variedad en el propio teatro donde era director musical el teatro de variedades de pala de palatino entonces estrena una variedad titulada precisamente el triunfo del bolero cuando en ocaso la luz desmaya y brotan perlas en el sofí una vez triste sujeja exhala lánguidamente cerca de mí ¿qué vamos a hacer? cuando en ocaso la luz desmaya y brotan perlas en el sofí una vez triste sujeja exhala lánguidamente cerca de mí cerca de mí cerca de mí ella me dice que en mí pensando inmóvil miras el cielo azul y me repite siempre cantando lo que llorando me dice su ella ella me dice que en mí pensando inmóvil miras el cielo azul y me repite siempre cantando lo que llorando me dices tú Alberto Villalón también hay que decir César que estudió logró tener estudios medios en música y yo creo que eso se nota en la en el manejo de la guitarra en el manejo de la guitarra en la factura de las letras en una cantidad de cosas traemos para comprobarlo y aunque es una grabación acústica del año 1927 un bolero del mismo Alberto Villalón que se llama Ofrenda de Amor y que va a cantar Juan de la Cruz la voz prima Bienvenido León en la voz segunda y el mismo compositor Villalón en la guitarra Ofrenda de Amor Una vez cuando yo me quería y ofrecí con ternura una flor pero tú sin saber lo que hacía me parecía despeciales de su ofrenda de su ofrenda de amor y ser despeciales de mi ofrenda de amor ya lo que han pasado los años hoy me lima un cerno la flor mientras tú por sufrir este engaño pensarás que perdiste mi amor pensarás que perdiste mi amor ya lo que han pasado los años hoy me lima y conservo la flor mientras tú por sufrir este engaño pensarás que perdiste mi amor pensarás que perdiste mi amor una vez cuando yo me quería y ofrecí con ternura una flor pero tú sin saber lo que hacía despreciaste mi ofrenda de amor despreciaste mi ofrenda de amor ya lo que han pasado los años hoy me lima un cerno la flor la flor mientras tú por sufrir este engaño pensarás que perdiste mi amor pensarás que perdiste mi amor entonces Alberto Villalón un caso excepcional de los trovadores que casi todos eran humildes artesanos y mulatos o negros este era blanco en una situación acomodada económicamente buena cultura y por eso mismo se le posibilitaron relaciones con el elenco artístico del teatro Alhambra en La Habana lo cual favoreció la inclusión de algunas de sus composiciones en determinadas obras teatrales si casualmente el triunfo del bolero realmente es una variedad y la canción que se incluye en esta función en este espectáculo es el ocaso que fue la que escuchamos por las hermanas Marpí claro porque ninguna parte dice el triunfo del bolero no es una función teatral en general donde se defiende el nuevo género que está surgiendo con mucho ímpetu y vamos a mostrar justamente enlazado con esas funciones para teatro con esa tendencia hacia el bel canto europeo de este hombre que era cultivado indiscutiblemente una pieza es realmente una romanza de Alberto Villalón grabada en el año 1931 por Juan de la Cruz y que se llama Tú no sabes amar Tú no sabes amar ¿Acaso intentas? Dame calor con tu mirada triste el amor nada vale sin tormento llegar el amor no es ese y sin embargo dice que me amas no, no es amor lo que hacia mí te mueve el amor es un sol hecho de lloro y en lo sole jamás guaja la nieve y en lo sole jamás guaja la nieve el amor es volcán el rayo alumbra y debe ser devorador intenso debe ser el huracán debe ser cumbre debe al parque hasta Dios como el incienso pero tú piensas que el amor es frío que había tomado con tu anemico amor anda oh bien mío anda rosario a enamorar a enamorar los muertos anda rosario a enamorar los muertos unidad de radio misterio de cultura como tantas veces sucede la obra más famosa de un compositor muchas veces no es la mejor y este caso está comprobado con Alberto Villalón donde causó un verdadero escándalo en su época era el ambiente de la época un ambiente donde gustaban de los cementerios de la bohemia pesimista de Julio Flores muchas cosas de Santo Chocano y Amado Nervo que son claramente necrófilas realmente y esta obra que tenemos por lo menos para comentar no la vamos a colocar no nos parece de buen gusto en este momento y pero es escabrosa realmente Adriana puede ser el relato de la famosa Bodas Negras de Alberto Villalón realmente de Alberto Villalón lo que hace es la música de Boda Negra la musicalización más difundida fue la que hizo de estos versos que atribuidos a Pedro Flores pero resulta que son un mexicano que se llama Carlos Borges quien se refiere en estos términos a su engendro eso es hay que decirlo según una investigación de Margarita Mateo Margarita Mateo y Hernán Restrepo Duque que se preocupó mucho por establecer la verdadera paternidad de la letra de Bodas Negras bueno pero miren lo que dice el autor escribí en versos detestables cierta canción fúnebre que atribuida a Julio Flores tuvo la suerte de alcanzar una inmensa popularidad en la América Española alguien asegura que esta triste aunque afortunada composición corre inserta bajo el título de Boda Negra en un volumen de versos de Julio Flores por lo que a mi toca no lo afirmo pues no me consta sin embargo fuerza es convenir que si tales versos no son de Julio Flores merecen serlo tienen toda la lugubrería de aquel macabro trovador pero no has contado en que consiste el asunto narra la muerte narra la muerte de la persona amada que produce la desesperación del amante ante la irreparable pérdida y entonces se va de noche el novio a rescatar la muerte a desenterrarla ¿no? y a casarse con ella a esposarse no sé es una cosa tan trúculenta terrible definitivamente César oyendo estas grabaciones si no es por el son la cosa con el bolero se pone un poco triste el son le da vida le da aporte elementos le pone el ritmo no sé lo saca también de esta cosa tan rimbombante y hasta macabra como Buda Alegre por ejemplo muy macabro sí bueno entonces vamos hacia otra obra de Alberto Villalón de una consistencia diferente pero también a la gran popularidad que alcanzaba la música las grabaciones los viajes personales que hacían los grupos o los trovadores Juan de la Cruz estuvo en Colombia en su primer viaje en el año 1919 y parece con un segundo que pudo ser Bienvenido León seguro pero después vinieron con Boloña en el año 24 gustaron tanto aquí sabemos de en Bogotá donde hicieron temporadas y cantaron en fiestas privadas y en teatros y luego se pierde la huella del sol hasta el año 34 cuando regresa el trío Matamoros que tuvo que entrar naturalmente por Venezuela venían de una gira allí y luego se remontan hasta la costa atlántica pero tienen un tiempo apreciable en la capital colombiana en Bogotá de manera que colateral al bolero está también el desplazamiento del son claro que le da lo que yo decía le da vivacidad le da fuerza lo saca también de este ambiente que estabas tú diciendo por otro lado también ayudó mucho a la difusión del bolero la radio que empieza en Cuba en 1922 y se contrataron cantantes trovadores en fin para llenar los espacios radiales la Cuban Telephone Company esa fue PWX fue la primera emisora y de los hermanos Salas creo que tuvieron que ver de las primeras emisoras Luis Casas Romero también en los últimos años de su vida Villalón se desempeñó como inspector de la Secretaría de Sanidad y Beneficencia y en 1951 le fue conseguida la medalla conmemorativa del primer centenario de la bandera cubana por su patriotismo demostrado falleció en La Habana el 6 de julio de 1955 estos datos los estamos tomando del próximo libro de César Pagano sobre el bolero el cierre musical de este programa donde han estado los trovadores Rosendo Ruiz y Alberto Villalón lo tenemos con una composición de este último que se llama Mis Anhelos interpretan la orquesta de Antonio María Romeo y el cantante emblemático de esa misma orquesta Barbarito Díez Quiero que tus lindos ojos solo miren para mí quiero que tus dulces labios me besen con frenesí que seas el bien querido el amor de mis amores el aliento de mi vida y del ser de tu existir yo quiero que tú me quieras como te quiero yo a ti te llores cuando yo lloro y que solo piensa en mí que con ansias venirante cariñosa y fiel guardió le brindes un amor constante a quien siempre te adoró y que solo piensa en mí que tú me quieras como te quiero yo a ti que llores cuando yo lloro y que solo piensa en mí que con ansias venirante cariñosa y fiel guardió le brindes un amor constante a quien siempre te adoró laboramos en este programa en la camina de grabación Joaquín Cabra en la asesoría histórico musical Adriana Orejuela Martínez y en la dirección del programa César Pagano hasta el próximo bolero amigos la unidad de radio del Ministerio de Cultura presentó en Caberiana Estéreo conversación en tiempo de bolero que ha encontrado en mí últimamente EL lugar a quien siempre desdeầu iterso permanecer labio